Los católicos tenemos el derecho de aprender lo que es la sana doctrina y también tenemos el derecho de disfrutar de todo lo que es el magisterio de la iglesia y de los tesoros que nos dejó nuestra santa madre y maestra que es la iglesia católica. El día de hoy nos encontramos en un tremendo dilema. El Papa Francisco está promoviendo el sínodo, claro está, pero choca directamente con el coloso o la enseñanza colosal de San Pioquín. El católico se hace una pregunta muy sana. ¿A quién debemos seguir? ¿A la iglesia sinodal que propone el Papa Francisco? ¿O a lo que nos dejó, o por así decirlo, al legado que nos deja el concilio de Trento con San Pioquinto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se aparten de la sana doctrina. Manténganse a tiempo, a destiempo, con paciencia, debatiendo, corrigiendo, soportando los errores y enseñando con firmeza. Decía San Pablo en sus cartas. Bueno, nos hablaba y nos advertía de estos dilemas en los que íbamos a encontrar. ¿Cuándo se iba a contaminar la iglesia católica con las falsos profetas y con una doctrina que no es la de Cristo? Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, les damos un cordial saludo y les damos las gracias por asistir a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta semana esperando a que se encuentren bien, con toda la energía, con todo el vigor, con todo el entusiasmo, pidiéndole a Dios su asistencia, su ayuda, para que sea una semana fructífera y para que los temas den frutos según su corazón, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a rezar las oraciones que hacemos todos los días, pidiéndole a Dios su asistencia, su apoyo, su ayuda, para que el tema dé frutos, frutos abundantes según su corazón. Iniciamos diciendo, perdón, iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínenos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínenos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínenos. Padre, no ser cuis in chelis, santificetur no mentun, advenia reni on tun, fías voluntas tuas, siku tinchero et in terra, pano nostrum cotidiano a novis odie, et denivitin novis debita nostra, siku debite vitoribus nostris, enenos inducas intentaciones, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, yesus. Santa María, Mater Dei, ora pronomis pecadoribus, nunc et nora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante. Tú. Príncipe de la Melisa Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que arronan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la asistencia del Señor y sobre todo en su gran apoyo, podemos iniciar el programa el día de hoy. Tenemos un importante dilema, mis queridos hermanos en Cristo. Sabemos que el sínodo de la sinodalidad, o el camino sinodal, o la reunión o consulta que se va a hacer a nivel internacional con el Papa Francisco y con los obispos de todo el mundo, va acercándose poco a poco, tendrán una reunión en octubre de este año. Sin embargo, el Papa Francisco se reunió en esos días con sus obispos, con los obispos de Roma para evaluar lo que es el sínodo en Roma o en Italia. Se reunió con ellos y sacó unos mensajitos que nos, se podría decir, nos revelan el panorama de lo que va a vivir la Iglesia Católica con este proceso sinodal. Manda unos mensajes del pontífice que son dignos de reflexión, muy ambiguos. Mensajes que a muchos católicos les causa una gran sorpresa. Y se preguntan los católicos, Dios mío, ¿a quién tenemos que seguir? ¿Debemos de creer todo lo que dice el Papa Francisco? ¿O interpretarlo como él no lo está diciendo? Pero es que la Iglesia en otro momento decía otra cosa. Por ejemplo, hablábamos de San Pío V y el Concilio de Trento. Pero es que el Concilio de Trento manda otra cosa. Pero es que el Magisterio de la Iglesia enseña otra cosa. Y muy sanamente un laico puede preguntarse a quién le debemos hacer caso. A lo que diga el Papa Francisco en este momento y los cardenales de alto rango y poder en la Iglesia. O a lo que decía antes la Iglesia Católica. Concretamente el Concilio de Trento. Tenemos muchas diferencias entre la Iglesia que quiere dirigir el Papa Francisco. La propuesta de la Iglesia del Papa Francisco. Y lo que decía el Concilio de Trento. Y eso lo vamos a ver en los aspectos conciliares. Y también lo podemos ver en los aspectos de doctrina de la Iglesia Católica. El pasado de la Iglesia Católica tenemos una tendencia en el Vaticano. y muy marcada que reniega del pasado de la Iglesia. El pasado es malo, el clericalismo, el proselitismo. Según el Papa Francisco. La Iglesia chica, egoísta. Bueno, todo ese tipo de cosas. Que parece que el Papa Francisco está renegando de las acciones de la Iglesia Católica. De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, en Canadá. Hace unos días, hace unos meses, obviamente. Fue el Papa específicamente a Canadá a pedir perdón. Un perdón del cual nunca se encontró la culpa. Ni mucho menos al culpa. Pero él fue a pedir perdón. Porque la Iglesia evangelizó a las comunidades nativas. Entonces, la tendencia de él a renegar del pasado es muy marcada. Como si nos quisiese mandar el mensaje de que el Espíritu Santo no era el que guiaba a la Iglesia en la antigüedad. Y después del Concilio Vaticano II, y en particular con ellos, es el Espíritu Santo el que habla. Entonces, los laicos se preguntan. Bueno, es que eso está diciendo el Papa Francisco. ¿A quién le debemos hacer caso? El día de hoy nos vamos a plantear esa interesante interrogante. Si es a San Pío V o es al Papa Francisco al que se le debe seguir. En cuanto a lo que se está diciendo de la Iglesia Católica. Primero que nada, vamos a escuchar lo que el Papa Francisco le dijo a sus obispos y nodales. Y luego vamos a atender con el Padre Monseñor Isidro Puente Ochoa. Lo que es San Pío V y el Concilio de Trento. Y esa enfermedad terrible que ha contaminado a la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que el Papa Francisco dijo. El Papa Francisco ha vuelto a hablar sobre lo que tiene que ser el Camino Sinodal. El día de ayer recibió en la aula Pablo VI a los participantes del Encuentro Nacional de las Referencias Diosesanas del Camino Sinodal Italiano. El Papa Francisco se dirigió a los presentes con muchos mensajes abiertos, poco concretos, que dan lugar a múltiples interpretaciones diversas en cuanto a lo que nos conllevan los mensajes del Papa Francisco. Es donde surgen las dudas. El Pontífice le aseguró a sus obispos en esta reunión que una Iglesia Sinodal es tal que tiene viva conciencia de caminar por la historia en compañía del Resucitado. Preocupada no por salvaguardarse a sí misma y sus propios intereses, sino por servir al Evangelio con un estilo de gratitud y cuidado. Cultivando la libertad y la creatividad propia de quien da testimonio de la buena nueva, del amor de Dios, permaneciendo arraigados en lo esencial. Una Iglesia sobrecargada de estructuras, palabras del Papa, burocracia y formulismo tendrían dificultades para caminar en la historia al ritmo del Espíritu. El encuentro con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo sería muy difícil para esa Iglesia. Necesitamos forzosamente comunidades cristianas en las que se amplíe el espacio para, afirmó el Papa Francisco, el lema del Sínodo, amplía tu tienda. Donde todos puedan sentirse en casa, donde las estructuras y los medios pastorales favorezcan, no la creación de pequeños grupos, sino la alegría de ser y sentirse corresponsables. Fíjense ustedes, señale que usted, o notele usted, la ambigüedad del Papa Francisco en esos mensajes. Una Iglesia inclusiva, lo que se venía diciendo, una Iglesia que promueva la apertura, una Iglesia que invite a todos, la alegría de sentirse acompañados, que favorezca la creación, que no favorezca la creación de pequeños grupos. Una Iglesia que amplíe el espacio de su tienda. Lo que no se sabe es a quién le va a ampliar ese espacio, porque por ejemplo, un interrogante muy interesante, para ir empezando a desenvainar, ¿dónde están los tradicionales? Los que queremos la tradición, ¿dónde están los que queremos la Mija Tridentina? Porque los está corriendo de las parroquias, está prohibido que celebren la misa en parroquias que fueron construidas para esa misa. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿dónde está eso de abrir el espacio para que todos nos sintamos bienvenidos como en casa? Pues perdóneme el Papa Francisco, pero los que queremos la Mija Tridentina en todos los templos, no nos estamos sintiendo como en casa. ¿A quién te quiere dar la bienvenida? ¿A los practicantes de la sexualidad antinatural? ¿O a las mujeres que practican esos rituales en las clínicas con sus hijos? ¿O a quiénes? ¿A los ateos? ¿Al comunismo? ¿A la maznaría? ¿Al socialismo? ¿O a quiénes? ¿A la Pachamama o a quién? Porque los que defienden o los que muestran la identidad de la iglesia en la Mija Tradicional, no los quiere. Como que no cuadra bien la cosa. Le echa la culpa al Espíritu Santo, fíjese muy bien lo que le vamos a decir. Ser una iglesia abierta, según el Papa Francisco, fíjese bien lo que va a decir aquí en esta parte. Ser una iglesia abierta, le dice a sus obispos. Reconocer al otro, fíjese bien, reconocer al otro en la riqueza de sus carismas y de su singularidad. Esto es lo que recuerda Francisco con la esperanza de que la iglesia se abra a los que todavía luchan por ser reconocidos. Su presencia en la iglesia a los que no tienen voz, los que sus voces son tapadas, cuando no silenciadas o ignoradas. A los que se sienten inadecuados, tal vez propios, tienen trayectorias de vida difíciles o complejas. Y a este respecto, dejando el texto, se queja de que muchas veces son descomulgados a priori. Repito, cuatro veces, repitió cuatro veces, seguidas la palabra todos. Recordando lo que dijo Jesús, ir a las encrucijadas, encontrarse con todos. Deberíamos preguntarnos cuánto espacio hemos y cuánto escuchamos realmente en nuestras comunidades las voces de Jesús. Jóvenes, las voces de mujeres, las voces de los pobres, de los decepcionados, de los que han sido heridos en la vida, mientras sus presencias sigan siendo una nota esporádica en el conjunto de la vida eclesial. La iglesia no será sinodal, será una iglesia de unos pocos, agregó así el pontífico. Una vez más, Papa Francisco no dejó de mencionar la autorreferencialidad que calificó de una bella enfermedad. ¿Qué tiene la iglesia? Añade que el clericalismo es perversión y que no es menos dañino cuando entra en el laico. Entonces dice, eso es terrible. El obispo de Roma señaló que parece que se infiltran de forma un tanto encubierta, una especie de neoclericalismo de defensa generando por una actitud temerosa por la queja ante un mundo que no nos comprende más, por la necesidad de reiterar y hacer sentir su propia influencia. El sínodo nos llama a ser una iglesia que camina con alegría, humildad, creatividad. En ese tiempo, nuestro consciente de que todos somos vulnerables y nos necesitamos los unos a los otros. Además, también subrayó que el gran peligro de este camino es el miedo. Formar grupos sinodales de las cárceles significa escuchar a su humanidad herida por el mismo tiempo necesitada de redención. Ahí tiene usted las palabras del Papa Francisco. Hablando claramente de una enfermedad, de que la iglesia está enferma por tener autorreferencia, de que la iglesia está enferma por defender la tradición, de que la iglesia debe abrirse y de que la iglesia debe haber cambios. Cambios, mis hermanos en Cristo. Lo vuelvo a repetir, que se expliquen los términos de esos cambios, porque los que queremos defender la tradición parece que somos excluidos de la misma iglesia católica. Parece que es la jerarquía la que se opone a esos a estos cambios. Hay muchos cambios en la juventud. Muchos jóvenes quieren conocer la vieja tridentina. Lo vuelvo a repetir y se nos niega esa oportunidad. Aquí me suena a mí, y sin el afán de ser muy pesimista, a que el Papa Francisco nos quiere preparar para que le demos la bienvenida al pecado. A los practicantes de la sexualidad antinatural. A los que no se han casado. Quieren vivir juntos. A los que se casaron, se dejaron y se volvieron a juntar. Parece que todo va por ahí. Como lo ha dicho Hollerich y como lo han dicho más. Las cardenales modernistas que se pretenden apoderar de la iglesia católica. El Papa Francisco también aquí le echa la culpa al Espíritu Santo. Alegando que el Espíritu, fíjese muy bien lo que dice el Espíritu Santo. No nos hagamos ilusiones de que el sínodo lo hacemos nosotros. Es el Espíritu el protagonista, dijo el Papa Francisco. A pesar de que las síntesis sinodales de muchas conferencias episcopales nos llevan a pensar más bien lo contrario. O sea, el Papa Francisco dice que es el Espíritu el que está guiando el sínodo. Sin embargo, por los frutos que se están viendo, es el anticristo el que gobierna este sínodo. No el sínodo, no el Espíritu Santo. El Santo Padre también insistió en remarcar que es él el protagonista del proceso sinodal. Es él quien abre a la escucha de las personas y a las comunidades. Es él que hace auténtico y fecundo el diálogo. Es él quien ilumina el discernimiento. Es él quien guía las elecciones, las decisiones. Es él, sobre todo, quien crea armonía. Por último, el Papa Francisco animó a que no tengamos miedo cuando hay desórdenes provocados por el mismo Espíritu. Tenemos miedo cuando son provocados por nuestro egoísmo y por el espíritu del mal. Con esta última afirmación, el Papa Francisco legitimiza el miedo que tienen todos aquellos católicos que asisten atónitos a la deriva de la iglesia en la que triunfa el egoísmo de pastores y laicos preocupados por meter con calzador programas ideológicos antes que en custodiar el depósito de la misma fe y vivir según el Evangelio. Querido hermano en Cristo, como usted vio el texto que le estamos aquí presentando, el Papa Francisco con sus mensajes ambiguos, mensajes que dañan mucho ha estado abriendo el terreno y preparando el terreno para que se engendre con este sínodo la semilla de la iglesia anticatólica, de la iglesia que no es católica pero que va a estar ocupando los templos, los libros, va a estar usurpando a la iglesia católica porque está hablando el Papa de una apertura no, la apertura no es precisamente hacia la tradición hacia los tesoros de la iglesia católica la apertura es hacia el mundo que es el espíritu del mundo la carne y el diablo por eso todos los pecados sexuales van a tener su referencia ahí para eliminarse todos los actos que no les gusten a ellos van a tener la oportunidad con el sínodo de eliminarse ahora nos podemos hacer una pregunta ¿a quién le tenemos que hacer caso entonces? esto no es lo que opina el concilio de Trento eso no es lo que opina San Pio V eso no es entonces ya le presenté a usted lo que dijo el Papa Francisco y los mensajes ambiguos que nos dañan mucho ahora le voy a presentar la otra contraparte la que opina San Pio V la que opina el concilio de Trento lo que te enseñó tu madre que es la iglesia católica para que tú tengas una decisión y puedas con sensatez y discernimiento decir yo le sigo al concilio de Trento o yo sigo lo que promueve el Papa Francisco es muy sano hacer eso muy sano vamos a escuchar lo que dice Monseñor Isidro respecto a este tema parece que hay un problemito aquí permíteme un poquito a ver hubo un problemito aquí permíteme un poquito ahí va en la terminología de nuestro Señor Jesucristo esos cuerpos extraños se llaman el lobo el buen pastor que es el que vigila ve venir al lobo y defiende las ovejas aún a costa de su vida en este momento quiero hablarles de dos cuerpos extraños de dos elementos que pueden hacer mucho daño a la iglesia uno es no obedecer lo que manda el concilio Vaticano II de que los seminaristas estudie en latín griego hebreo y arameo para que los haga maduros en la ciencia sagrada capaces diríamos hoy en esta comparación que estoy haciendo capaces de encontrar los remedios para cualquier enfermedad de la iglesia así como lo oye capaces de encontrar las respuestas las soluciones para todos los problemas que aflijan a la iglesia eso quiso el concilio Vaticano II basta leerlo el concilio Vaticano II habla de los seminarios de los seminarios menores que se conserven siguiendo al concilio de Trento el Vaticano II es continuación del concilio de Trento no es un comienzo nuevo no es un inicio de otra vez no es continuación con la misma doctrina con el mismo sentido con la misma sentencia es lo que siempre todos han creído en todas partes no cambia nada de la doctrina de la iglesia porque no es un concilio dogmático no dio ninguna excomunión no puso ningún anatema precisamente porque no introduce ninguna doctrina nueva y hoy se quiere formar a los seminaristas según el mundo según los gobiernos de la tierra según las doctrinas que vienen de otras fuentes no de Jesucristo no de los apóstoles pidan mis hermanos que haya pastores vigilantes que como yo prevengan defiendan defiendan remedien solucionen esta enfermedad que puede matar en muchos lugares al cuerpo de Cristo la otra enfermedad que anda por ahí es renegar del pasado de la iglesia querer destruir la obra de siglos de santos y santos misioneros batalladores la obra del cristianismo para defenderse a sí mismo sobre todo de los musulmanes hoy se quiere decir que todo eso estuvo mal estuvo mal la predicación del evangelio en filipinas en américa latina en asia en áfrica estuvo mal el defendernos con las armas de los ataques musulmanes todo estuvo mal nuestro pasado estuvo mal pues mis hermanos eso es mentira eso es lo que el papa francisco nos está diciendo con el sínodo mis hermanos que todo lo que pasó estuvo mal por eso se fue a postrar en canadá él supuestamente a pedir perdón por algo que científicamente se pudo comprobar que no existió tal cosa como lo manejaron así y que todo era por millones de dólares y la quema de iglesias pero él fue a pedir perdón lo que dice el padre Isidro el renegar de lo que hizo la iglesia católica en el pasado es una de las grandes enfermedades epidemias que tenemos que combatir el pueblo católico la falsedad la iglesia ha sido siempre llevada por el espíritu santo esto es un dogma de fe y con muchas fallas nadie lo niega pero ha hecho una obra grandiosa llevó el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra y defendió como los macabeos a la iglesia al cuerpo de Cristo con las armas en muchas instancias mis hermanos no se pudo de otra manera San Francisco de Asís fue a ver al sultán de Egipto para convertirlo al cristianismo por la buena y no pudo no lo mataron era un santo que conquistaba las almas y el sultán así habla la tradición franciscana lo despidió no lo mató la iglesia tiene ahí un símbolo de lo que hizo con los musulmanes trató por la buena y no se pudo sufrió su territorio fue robado con guerras injustas y finalmente la iglesia se defendió los sumos pontífices los obispos instaron al pueblo cristiano que tomase las armas y en algunos lugares como en España de donde viene la lengua que estoy hablando la cultura que tenemos la religión que profesamos duró ochocientos años esa lucha armada no era un diálogo como ahora se estila ojalá hubiera podido hacer eso pero se llegó a una conclusión que está plasmada en un apellido matamoros aquí tenemos una parte de esta ciudad se llama matamoros verdad que sí en México existe un estado federal que se llama matamoros que significa mata pues matar y moros musulmanes si es fue el único camino defendernos con las armas porque los musulmanes siguieron atacando la batalla de Lepanto como se ganó en 1572 esa batalla que San Pío V San Pío V el autor del misal que celebramos en la misa tenemos aquí atrás él la convocó para defensa del pueblo cristiano la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1572 que ahora es la fiesta del santo rosario como se ganó la batalla con el rosario si o no si señor todo mundo rezando el rosario con el ayuno los soldados ayunaron poniéndose de rodillas los soldados se pusieron de rodillas se confesaron todos los cristianos los soldados cristianos si se confesaron recibieron la sagrada comunión todos si recibieron la sagrada comunión todos y se ganó la batalla pero falta algo ¿no? ¿qué falta? se levantaron a pelear como leones y vencieron la batalla entonces no es suficiente rezar el rosario estar de rodillas hacer ayuno confesarse comulgar no basta mis hermanos se necesitó la lucha el pleito el combate la batalla la guerra esos son los puntos para reflexionar mis hermanos si amamos a jesucristo defendamos su cuerpo que es la iglesia como como siempre lo han hecho los santos San Pío V es un santo ahí está lo que dice Monseñor Isidro y ya le mencioné al principio lo que dijo el Papa Francisco usted vea cuál va a seguir defendamos por un lado la iglesia nos dice con San Pío V y los concilios y por otro lado el Papa Francisco nos dice amplía tu tienda abre tu espacio el diálogo la pachamama la orden mundial el desarrollo sustentable los migrantes y todo ese tipo de cosas los musulmanes los judíos usted sabrá a quién le va a hacer caso San Pío V es un santo el concilio de Trento es de la iglesia es el magisterio y el sínodo de la sinodalidad pues lo está lo está echando a andar el Papa Francisco y en su mayoría modernistas los frutos que dieron unos y el fruto que va a dar el otro el concilio de Trento Dios Santos dio la centralidad la unión de la Mija Tridentina muchos y muchos y muchos santos y el la gloria de la iglesia católica el sínodo de la sinodalidad mujeres queriendo ser curas practicantes del sexo antinatural queriendo matrimonio etcétera 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 y usted los puede medir y el camino sinodal está dando frutos heréticos y usted los puede medir decida a quien le va a hacer caso a quien va a seguir y a Francisco Papa Francisco y al sínodo o a San Pío V y el concilio de Trento el concilio de Trento y el concilio de Trento y al sínodo de la iglesia católica